Ya yo no quiero pelear, voy a portarme tan bien que nadie lo creerá Tengo ganas de estudiar, mi cuarto voy a marrer, mi ropa voy a planchar Voy a botar la basura, no haré jamás travesuras, y a mi papá ya lo entiendo, les prestaré mi intento El sábado al mediodía yo lavo la parmesina y el carro de mi mamá Voy a arreglar el jardín, haré a mi abuela feliz, también la voy a ayudar Le pintaré hasta las rejas, yo nunca daré más quejas No discuto con mi hermano, caminamos de la mano Oigo un ruido extraño, no sé lo que pasa, creo que es el despertador Oigo un grito fuerte, vamos al colegio, despiértate ya dormilón Yo estaba soñando, hoy yo estaba soñando Qué suerte, yo estaba soñando Ya yo no quiero pelear, voy a portarme tan bien que nadie lo creerá Tengo ganas de estudiar, mi cuarto voy a barrer, mi ropa voy a planchar Voy a botar la basura, no haré jamás travesuras Y a mi papá ya lo entiendo, les prestaré mi intento El sábado al mediodía yo lavo la parmesina y el carro de mi mamá Voy a arreglar el jardín, haré a mi abuela feliz, también la voy a ayudar Le pintaré hasta las rejas, yo nunca daré más quejas No discuto con mi hermano, caminamos de la mano Oigo un ruido extraño, no sé lo que pasa, creo que es el despertador Oigo un grito fuerte, vamos al colegio, despiértate ya dormilón Estaba soñando, estaba soñando Sí, qué suerte, yo estaba soñando Amén 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 Gracias por ver el video Estaba soñando